hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les voy a enseñar a cómo proyectar la pantalla de su teléfono de su dispositivo a su smart tv de una manera muy fácil rápida y sencilla ok amigos para poder nosotros proyectar la pantalla de nuestro teléfono a nuestro smart tv necesitamos de una aplicación que la van a encontrar en play store totalmente gratis la aplicación es esta que está acá como ustedes pueden ver el link lo van a encontrar en la descripción del vídeo igualmente ustedes la pueden buscar así que no se preocupen pero deben tener en cuenta que los desarrolladores de esta aplicación sean inshot y nc tiene que ser bueno tienen que ser esos desarrolladores porque hay muchas aplicaciones que quizás tengan este mismo logo pero tiene que ser esta una vez que la tengamos bueno obviamente aquí está la aplicación es esta ya yo la tengo por aquí simplemente vamos a abrir la aplicación igualmente bueno también la pueden buscar como xcas así también se llama la aplicación una vez que nosotros entremos a la aplicación vamos a tener esta opción que se llama espejo de pantalla simplemente vamos a darle un clic y como podemos ver nos va a aparecer este botoncito que dice conectar le vamos a dar un clic y aquí nos va a llevar hacia este apartado nos va a mostrar una lista de dispositivos smart tv que están disponibles pueda que a ti te parezca una lista larga pero a mí solamente me aparece mi smart tv porque solamente está mi smart tv disponible que es este obviamente tenemos que reconocerlo tenemos que saber cuál es nuestro smart tv eso yo no te lo puedo decir porque yo obviamente no sé cuál es tu smart tv pero mi smart tv es este simplemente lo seleccionó aquí dice que se está conectando como podemos ver y ahí en el smart tv ya dice que se está conectando a el dispositivo poco f3 que es mi teléfono xiaomi poco f3 aquí está vemos que ya se conectó vamos a salirnos de acá y obviamente no tiene nada de delay es muy pero muy rápido literalmente miren es muy rápido y es una aplicación que no se laguea la calidad es muy buena obviamente entramos a play store a ver aquí está lo ponemos así vemos que bueno ya saben pantalla grande esa es la aplicación que nosotros tenemos que instalar y bueno muchachos realmente es una muy pero muy buena aplicación de esta manera nosotros vamos a poder emitir o proyectar la pantalla de nuestro teléfono en nuestro smart tv de una manera muy fácil rápida y sencilla miren como ustedes pueden ver ahí estamos emitiendo youtube podemos emitir cualquier otra aplicación así que no se preocupen y lo mejor es que lo vamos a poder hacer en una muy pero muy buena calidad realmente sí yo por acá les voy a estar dejando el vídeo espero que les haya gustado espero que les funcione y nos vemos hasta la próxima adiós